La mujer de Joaquín Sánchez estalla contra las burlas e insultos tras el robo en su casa ¿Dónde queda la honradez y la dignidad? Ha escrito a través de sus redes sociales. . Dos de los futbolistas del Real Betis, Joaquín Sánchez y William Carvalho, denunciaron robos en sus viviendas producidos mientras ambos disputaban el derbi Sevilla-Betis este pasado sábado. . Aunque lo más sonado fue el robó producido en el chalet del carismático futbolista Sufrio, ubicado en la urbanización de Simón Verde de la localidad de Mairena del Aljarafe. . Desde que se conociese la noticia, una oleada de insultos y burlas llenó las redes sociales. . Esta mañana, la mujer de Joaquín Sánchez, Susana Saborido, ha estallado contra todos aquellos que utilizaron su desgracia para hacer chistes. . . Si eres un profesional del fútbol alegre que te gusta reír, contar chistes y tomar la vida con humor, en la afición contraria de tu ciudad te llaman payaso Ed, comienza diciendo en un post publicado en su perfil de Instagram. . . Si tienes una vida cómoda donde no haces daño a nadie, donde cumples con todos tus pagos religiosamente Ed. . . . Te dicen que estás en el punto de mira para que unos maleantes sinvergüenzas de la vida invadan tu intimidad Ed, ¿perdona? ¿Dónde vamos a llegar en esta vida? ¿Dónde queda la honradez y la dignidad? Y añade, yo verdaderamente no lo sé pero en mi familia yo lucharé para que crezcan sabiendo los valores primordiales Ed os deseo a todos los que leáis esto que seáis felices como lo soy yo Ed. . . . También ha querido agradecer el apoyo recibido en estos momentos tan duros para la familia, gracias a Dios hay mucha gente que opina igual que yo. . . . . . . .